Una de las dichas más grandes es volver a encontrar a esos artistas que vimos crecer. Los trovadores, los marinillos, eran personajes que tienen su historia y que han dejado a Marilla muy en alto. Saulo García, qué alegría encontrarme con usted después de tantos años. No, el gusto es para mí, volver a mi pueblo. Bueno, yo vengo mucho, le doy la vuelta al par que nadie me conoce y me devuelvo. No, mentiras. No, muy contento de regresar a Marinilla, de verdad. Ahora vengo con bastante frecuencia porque pues imagínese, aquí tiene uno sus raíces, sus amigos, la tierra que lo vio nacer, estas montañas maravillosas que uno tanto extraña cuando vive en el exterior. Bueno, hablar de Saulo García, hablar de los marinillos, es una historia muy larga que uno no podría en tan poquito tiempo resumir. Pero bueno, después de los marinillos, ¿qué pasó con Saulo? ¿Dónde fueron a dar? Te voy a contar, los marinillos se terminaron no por ninguna pelea ni nada, nosotros somos un par de hermanos y paisanos. Con Germán siempre hemos mantenido las mejores relaciones de amistad y de familiaridad porque Germán es casi de mi casa. Cuando la señora madre de Germán murió, en mi casa fue que lo adoptamos y él todavía al día de la madre le ha regalado a mi mamá. Entonces, como para explicar la relación con Germán, que no se terminaron los marinillos por ninguna pelea. Los marinillos terminaron hace 13 años más o menos. Luego Germán se fue a estudiar a Cuba, Germán se fue a estudiar a Cuba Música y yo monté un grupo que se llamó el Grupo Virus. Durante dos años trabajamos ahí, ahí estaban los Amparo Álvarez, Diego Briseño y otros amigos. Luego a mí me dio por irme a vivir a los Estados Unidos y allá he residido desde hace 12 años. Llegar a los Estados Unidos, asombrarse con toda esa ciudad. Sí, sí, yo me fui a los Estados Unidos y allá trabajo haciendo comedia. Tengo cuatro comedias unipersonales, o sea, yo solo en el escenario durante hora y media haciendo reír a la gente. Y tengo varias comedias, la primera que escribí fue sobre las vivencias de los inmigrantes allá, se llama el insomnio americano, o sea, no el sueño sino el insomnio. Y la empecé a escribir desde que uno llega allá a dormir en el sofá cama de la tía, de la tía que tiene un alambre aquí que le da exacto a la cuarta vértebra lumbar. Usted dice, esto no es el sueño americano, esto es el insomnio americano. Escribí un trabajo de baños también que se llama El Fondo a la Derecha, que hablando del baño, recuperando la dignidad del inodoro, el inodoro es el lugar sobre el que tanto nos avergonzamos pero que amamos secretamente, porque el baño representa muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, el baño, usted llega a una casa y usted juzga el nivel económico de la persona según como tenga el baño. Usted llega a una casa y ve que tiene el baño espacioso, grande, bañera romana, unas tangas, Victoria's Secret, por ahí tiradas, usted dice, esta gente es de plata. Si usted entra a otro baño y usted ve que en la mano está rajado, que es de distinto color a la taza, que usted abre para la base de las manos y termina lavando de la rodilla porque sale un chorro por debajo, usted dice, qué pesar, aquí vivió un actor o aquí vivió un profesor. Y si entra a otro y usted ve que el aro está forrado así como en peluche anaranjado, usted dice, uy, aquí vivió un traqueto o un montañero. Por experiencia, nosotros los maridillos cuando llegamos a una parte, se nos vuelven, nos sacan ahí mismo, ahí mismo el presente de que subimos una vaca a la torre, que la iglesia entramos, la albiga a atravesar. Sí, pues si me ven, una de las razones de que nosotros nos llamáramos los maridillos fue por eso, por hacerle este homenaje a este pueblo que nos vio nacer y por esa connotación humorística que tiene el gentilicio nuestro, los maridillos, los maridillos éramos los pastuzos de Antioquia. ¿Qué sigue ahora para Saulo? ¿Qué hace por Colombia? ¿Se queda en Colombia o vuelve? Yo estoy pasando parte del tiempo aquí, parte del tiempo allá. Ahora sigo haciendo mis presentaciones para latinos en los Estados Unidos y para paisanos en Colombia. Acabo de hacer una temporada en Medellín, en el Teatrico, que es también dirigido por mi hermano Germán Carvajal, el otro marinillo. Acabamos de hacer una temporada allá, hicimos el reencuentro de los marinillos, una presentación con mucha nostalgia, con mucho público, gracias a Dios. y acabo de presentar la nueva obra mía que llama Entrada Gratis. Claro que Gratis es solo el nombre, porque tiene un asterisco en la S. Bueno, ha cambiado mucho Maranilla, realmente yo creo que tú serías un verdadero testimonio de esto. Muy lindo, veo el pueblo muy lindo, veo, por supuesto veo mucha gente nueva, la que no conozco ni me conoce, pero también me encuentro, cuando me siento a tomar una manzanilla en la sombrilla, me encuentro con un montón de amigos, como hoy que hemos estado de recuerdo en recuerdo. En la historia tuya hablan de Germán Carvajal y tu persona arrastrando un carro, tú tirando o él tirando el carro y tú empujando, pero lo empujaban más que con la fuerza, con la trova. Con la fuerza también, el carro lo construía Germán, que tiene unas manos de artesano fantásticas, él era el que me vendía el carro, yo lo arrastraba, cargaba mercados, también vendí cigarrillos, yo soy orgullosamente ex miembro de la asociación de venteros ambulantes de Marinilla, que dirigía a la señorita Angélica Ramírez, no sé si todavía la dirige, y vendía cigarrillos, y con eso me costé los libros del Colegio San José. Pero mi pregunta apunta es, ¿pasas por esas calles que recorriste y qué se siente, Saulo? No va a hacer llorar, hombre, no, no, pues lo que uno siente en el pueblo es una gran nostalgia y un gran cariño por esta tierra, o sea, yo creo que uno no llega a entender la canción Pueblito Viejo hasta que no se va del pueblo y lo recuerda. De pronto, esas trovas, las trovas que hacías, Saulo, que hacían y que la gente veía, ustedes, ustedes parecían, llamaban la atención, ese carrito que arrastraban, una trova o las trovas cojas que tal vez en el tiempo hacían empezando. ¿Te recuerdo ser tú? No, no recuerdo ninguna, pero recuerdo que las escribíamos porque no sabíamos que la trova había que improvisarla, la escribíamos, nos las aprendíamos y las cantábamos en las fiestas del pueblo, en los cumpleaños, en los actos cívicos de la escuela y dos años por ahí con la guitarra deambulando hasta que mi papá que tenía ese espíritu que tenemos los orientales de negociantes me dijo, dígame, ¿usted que lo llaman a trovar a tanta parte usted porque no cobra? Y ahí empezó la carrera oficialmente. Bueno, nosotros hemos sido testigos realmente del crecimiento, de los marinillos, de Sablo y de tu compañero. Un saludo para ustedes, esta gente tan sencilla, de un paisano que los quiere y recuerda a Marinilla. Un saludo para ustedes, papá, con gusto.